¡Suscríbete al canal! ¡Que pase el siguiente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Soy el grabador! ¡Sí, entra! ¡Gracias, gracias! ¿Para dónde está tu cartel? yo soy el mago de él son dos nueve, ¿puedo pasar? sí, claro, claro, pásenle, pásenle ¿tú quién eres? ¿tú no hueles algo feo? ¿me quieres pasar? sí, pásenle bueno, me voy a ir a mi descanso soy la serpiente de la luz no, 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 está para allá, esta luz está ocupada bueno, ¿estoy bien al casting? voy al casting o sea, los personajes hay ratas en el casting sí, pásenle, pásenle, puedo pasar espero que no me haya seguido ese vendedor hola, yo soy el ladrón me vengo a presentar a este casting soy muy bueno ¿tú no has visto nada? ¿tú no has visto nada? me robó mucho muchos hurricanes espérate, pero para poder todo dinero pero para poder sí, está ya pero para poder pasar, amigo partida participarás en este casting me robó, sí, pasó ahí está el ladrón esos más dinero sabías Oye, tú no has visto Al estafador ¿Al estafador? No, me estafó No Ok, oye, también vengo a presentarme al casting ¿Sabes dónde es? Aquí ¿Puedo pasar? Sí, pues salí Y quita esta espada, si no vas a perder Bueno, tú no has visto a un señor con Espada, que tiene la misma cara que tú Así de mensaje Y ahí también vengas sin poder Sí, claro, claro Como si allá no hay ningún Justiciero, pásele, pásele ¡Pásele! Oye, ¿sabes? Te estás quemando ¿Eh? Te estás quemando ¡Se quema! ¡Se quema! No, no es cierto, no es cierto Es que esa es mi realidad Desde que sea muy realista ¿Puedo pasar? Sí Ay, ahora que sigue Bueno, soy el ¿Quién? Soy el Soy el 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 Dí el tu nombre Pero di tu nombre No podemos registrarte ¿Has visto el cuervo? Tú eres el que aparece ahí Ah, entonces ese eres el Espantecuervos Porque te tenía mucho miedo Pásale, pásale, pásale Sí, sí, sí Ay, 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 ay ¿Tú quién eres? Soy Robaza Qué macizo Bueno, pasa Si ves a Beguetzo Dile que pase Necesito una revancha ¿Eh? ¿Está bien? No te No sé Pero Aquí está el casting Pasa Sale A ver, ya está Ya está, ya está Tranquilo, tranquilo No me Está allá, está allá Pásale, pásale, pásale Oye, tú Si tienes dudas Yo soy la respuesta Soy respuesta Sí, ya cállate Oye, ¿por qué vienes aquí? Quiero pasar ¿Para qué? Escúchame bien Dame una respuesta ¿Cuándo nos morimos? Eh... Pasa Vas a ver Si no me... ¿Quién eres? Tengo una pregunta para ti Tengo el casting ¿Es aquí? Sí, pero ¿cómo te llamas? Tiene hongo Me llamo... No me acuerdo Pero puedo pasar ¿Cómo te llamas? Espera, tú Ya sé quién eres Apareces en el mismo sketch ¿Sí? Sí Eres pregunta, ¿verdad? Sí, yo no quiero hacer después Ok ¿Qué quieres? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo No lo puedo decir Pero pasa Espera, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Así no, no pasas Oh, mira Estas bolsas tuyas, dice Ah, sí Oye Es mi... ¡Ella! ¡Ya! Hola Soy meticho Entra, entra Rápido Oye, mira bien Hola ¿Quién eres? Ah, revistón A ver ¿Qué? ¡Ah! ¿Lo puedes ver en la... Bueno, ya, pásale ¡Pásale! Pásale Oye ¿Qué? Hola Ah Tsubasa dice, hola ¿Tú quién eres? Soy Tsubasa dice, soy Tsubasa Ok, pasa Muchas gracias Muchas gracias No es cierto Puede pasar Thank you Ok, ok, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Es que no me gusta la luz Ok, ok, está bien Ya, ya, ya ¿Puedo pasar? Sí, pasa, pasa Adiós, dios, dios, dios ¿Te he hecho agua? ¿Qué? ¿Te he hecho agua? ¿Qué? ¿Te he hecho agua? ¿Qué? 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 Tenemos que ayudarlos No, por eso es que ya lo había echado Pero vinieron los venenos, adivinése ¿Qué? Les dije que se fueran porque era una película ¿Tú estás menso o qué? No, no, no Bueno, sí ¿Puedes echar agua? ¿Te he hecho agua? Allá adentro, pásale Pásale, pásale Esos son todos Esos son todos los personajes Y esto es todo amigos Esto es todo amigos Esto es todo amigos Jeje